En un video anterior vimos la historia de este increíble bloque de programación, pero quise hablar un poco más acerca de su historia y evolución, así que el día de hoy miraremos la historia de uno de los bloques de programación de Cartoon Network que ha transmitido series de tipo acción, aventura, superhéroes, y también transmitiendo series anime, sin más que decir te presento la historia de héroes, Entonces, comencemos. Héroes es una adaptación de URR de Cartoon Network, en el cual se emitían series de tipo acción, aventura, superhéroes y series anime. Héroes fue estrenado dentro del especial Lo Mejor de 2009, junto con algunas series que se estrenarían y se retransmitirían en este, tales como, Ben 10, Transformers Animated, y Los Sábados Secretos. Héroes fue estrenado dentro del día de hoy, con otros dos cosas para decirte sobre lo que va a pasar este fin de año. Aquí va. Desde el 31 de diciembre al 3 de enero vas a poder disfrutar de una sorpresa por día, con especiales de tus shows favoritos y especiales que te perdiste o que nunca viste. ¿Cuál es bueno? Por ejemplo, el especial de Ben 10, Alien Force, incluyendo la película donde Ben 10 es de carne y hueso. O otro especial de la hecha del drama con un especial inédito. Además, noches temáticas con los nuevos bloques JaJaJa, donde podrás ver lo más divertido de Flap Yaggy Chowder, y el bloque Evers con Sábados Secretos y Transformers. Poco después el bloque también empezaría a transmitir las series de Ben 10 Fuerza Alienígena El Espectacular Hombre Araña Batman el Valiente Y Star Wars la Guerra de los Clones El bloque ha tenido grandes cambios con el pasar del tiempo Y ha estado en varias eras de Cartoon Network Y su primera gráfica ya formal comenzaría en el año 2010 A continuación les pondré el bumper de apertura de héroes al igual que alguna promo Si estás buscando un héroe, has llegado al lugar adecuado Héroes comienza ahora por Cartoon Network En ese año el bloque transmitiría las series de Ben 10 Supremacía Alienígena Generador Rex Y Justicia Joven En el mismo año el bloque se renovaría y cambiará su imagen estrenando nuevos bumpers y promos Al igual que nuevas series manteniendo esta nueva imagen incluso a principios de 2011 Pero esta gráfica no duraría mucho tiempo Soy tu fanática número uno Bueno, ya somos dos Podría recordarles que a los monos les gusta lanzar bobopombas Y que comí comida mexicana ayer Había alienígenas en América Central Sí, vinieron de visita, pero se quedaron por el chocolate Su fuerte no es la comedia Mejor que sigan haciendo lo que saben hacer bien Combatir villanos Héroes, el martes a las 18 por Cartoon Network Ya en el 2011 poco después el bloque cambiaría su imagen de nuevo Estrenando nuevos bumpers y promos Aunque esta nueva gráfica también duraría poco tiempo Héroes comienza ahora mismo por Cartoon Network Héroes ya regresa por Cartoon Network ¿Sabes qué es lo mejor de tener amnesia? Me olvidé Este es Ken Nelson Tiene 106 años de edad No aparenta más de 90 Descansa en pedazos Su fuerte no es la comedia Mejor que sigan haciendo lo que saben hacer bien Combatir villanos Héroes Hoy a la tarde por Cartoon Network En esta gráfica se retransmitiría varias series de la gráfica anterior Y también se estrenaría en el bloque la serie de Tundercats Ya para el año 2012 con la llegada de la era Check It El bloque cambiaría completamente estrenando nuevos bumpers, promos y nuevas series A continuación les pondré el bumper de apertura de Héroes En ese año se estrenarían series tales como Pokémon Negro y Blanco Ben 10 Omniverse Y Dragon Ball Z Kai En el año 2013 el bloque mantendría su misma imagen y estrenaría las series de Transformers Prime, Legends of China, Max Sterell y Dragones de Berk En marzo de 2014 el bloque fue reemplazado por Telehéroes Y en abril del mismo año volvería el bloque de Héroes Manteniendo su misma gráfica Incluso estrenando nuevas series tales como Campeones en Dokkan Power Rangers Mega Force Y Digimon Fusion En el año 2015 el bloque estrenaría las series de Power Rangers Vino Chalk Lego Nexok Mills, Pokémon X, y Transformers Robots sin Disguise Y Dragones Carrera al Borde En el año 2016 el bloque estrenaría la temporada de Pokémon X, y Z Siendo la única serie estrenada en ese año Y en el año 2017 el bloque estrenaría las series de Beyblade Burst, Turning McCart Dragon Ball Z Kai de Final Chapters, y Pokémon Sol y Luna Todas nuestras estrellas de acción en un increíble y épico lugar Héroes, lunes a viernes 4 de la tarde, por Cartoon Network Ya para el año 2018 se estrenarían nuevas series en el bloque tales como Power Rangers Ninja Sterile Bakugan Battle Planet, y Transformers Kiberverse En el 2019 el bloque estrenaría dos nuevas series las cuales son Infinity Nado, y Power Rangers Beast Motors Ya para el año 2020 estrenarían dos nuevas series las cuales eran Pokémon Viajes, y Bakugan Armored Allianz Y en el año 2021 el bloque estrenaría la serie de Power Rangers Vino Fury Inicialmente el bloque era emitido de lunes a viernes en un horario conveniente desde el mediodía, visto después de regresar a casa o de actividades extracurriculares Este espacio en la programación, que transmitía series de acción, superhéroes y series anime, cambiaría su horario de transmisión El bloque fue moviéndose a tempranas horas de la mañana en distintas señales de Latinoamérica Y al final en el horario en el que estaba el bloque, fue llenándose de los jóvenes titanes en acción y manzana y cebollín Este cambio tuvo vigencia junto con otros cambios, que preparaban las señales de Cartoon Network en ese momento Y desde hace tiempo que el bloque iba perdiendo relevancia en el canal, pues se movió de horario Además de ello muchas series han ido abandonando la programación, por lo que el final del bloque ya se veía muy cerca Pues además de que en algunos países los bumpers dejaron de verse Y en la actualidad luego de unos meses el bloque quedaría solo con pocas series, hasta que el 7 de febrero de este año el bloque terminaría sus emisiones Y después de tantos años el bloque que transmitía series de acción, aventura, superhéroes y series anime llegaría a su fin Siendo uno de los mejores bloques de Cartoon Network que hoy en día recordaremos con mucha nostalgia Espero que te haya gustado el video, si fue así me lo puedes dejar saber con un poderoso like Y si eres nuevo te invito a suscribirte para que no te pierdas nada del contenido de este canal No olvides comentar si recuerdas este increíble bloque de programación Esto fue todo por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!